Lo que más alegre de matracas arriba, lo que más alegre de matracas arriba Banda Papi Murillo, ¡vamos! ¡Dámelo para acabar! Dámelo, no me despegue, dámelo para llorar Quien se cae en el palo, solo no me voy a borrar No me presentes, no me voy a borrar, solo no me voy a borrar Que eso no es que hice, no me voy a borrar No me voy a borrar, no me voy a borrar Quien se cae en el palo, solo no me voy a borrar Quien se cae en el palo, solo no me voy a borrar Quien se cae en el palo, solo no me voy a borrar Ese pasito, ¿dónde está audiencia, señores? Con mi chapacán, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde va? Ese pasito, ¿dónde está? Del pasito, ven su latín, con mi furillo ¡Tas audiencia, preates que mi furillo! ¿Dónde se cae en el palo? ¿Ab offers, amigos, que el render es있ido en el palo? ¡Ahú, presiente! ¿Aún se te va a ganar su asilo? ¿Dónde está tar мой, forn, stilind, bottom daar Llorando el corazón Llorando el corazón